Por allá viene esa negra, con su pasito a apurar, moviendo su cinturita al ritmo del curula. Por allá viene esa negra, con su pasito a apurar, moviendo su cinturita al ritmo del curula. Por allá viene esa negra, con su pasito a apurar, moviendo su cinturita al ritmo del curula. Algo de la maripa, con vos, un mundo y pasa. Venite mi negra linda, que te quiero ver bailar. Venite mi negra linda, que te quiero ver bailar. Venite pues negra linda, que te quiero ver bailar. Venite pues negra linda, que te quiero ver bailar. Al golpe de la maripa, con vos, un mundo y pasa. Móbelo, móbelo, al ritmo del curula. Móbelo, móbelo, al ritmo del curula. Con un pasito adelante, y otro pasito pa'lá. Con un pasito adelante, y otro pasito pa'lá. Escucha bien como suena, al ritmo del curula. Escucha bien como suena, al ritmo del curula. Esa maripa tan buena, que ese golpe bien sona. Oíla, oíla, al ritmo del curula. Oíla, oíla, al ritmo del curula. Esa maripa, con vos, un mundo y pasa. Esa maripa, con vos, un mundo y pasa. El Batoas, esta es tu música. Este rimo tan sabroso, propio del litoral. Que hace olvidar las penas, que la vida te ha dejado Al momento que le escuchas, que empiezas a remenear Y todo tu cuerpo vibra al ritmo del curula Y todo tu cuerpo vibra al ritmo del curula Y esa cintura entiabrada, que la de peligro ahora Que se sabe remenear, al ritmo del curula Al golpe de la manita, tomo tu ludo y pasa Móvelo, móvelo, al ritmo del curula Con un pasito adelante, otro pasito para atrás Pasito, pasito, al ritmo del curula 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 Pasito, pasito